No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaron que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que no lo esté mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Te ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se curarán de mí que nadie sepa ni sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaron que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Te ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir No hay cuidado que la gente de esto no se enterará No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Muchas gracias Gracias Muchas gracias